Sobre otra La ruta Cambian las caras El final Quiere hacer igual El murmullo de un cansado adiós Vuelvo a estar en el camino Con el polvo y entre el barro La ciudad Pierde el interés Todo su misterio queda atrás Cada senda una sorpresa Cada instante una enseñanza Deambular Lejos del clamor Pone rumbo A otra población Música 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 Vuelvo a estar en el camino Música 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 No se siente enfermo Con la soledad se mantiene acuerdo Sin formulismos, inquisidores Cuando olvidar es un esfuerzo Alta y fría sube la ventana De filtrar la luz que permite el alma Vuelve el recuerdo El horizonte Y ahoga el grito con la aguada No se siente enfermo Con la calma del presentimiento Sabe lo que harán en su fuero interno Sostiene el nombre de sus afañas Y caen las horas de su infierno No se siente enfermo 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 Llega lejos de mis pasos Resuena el ladrillo distante Y el ahogo de un sollozo Resuena el ladrillo distante Y el ahogo de un sollozo Resuena el ladrillo distante Y el ahogo de un sollozo Resuena el ladrillo distante Y el ahogo de un sollozo Resuena el ladrillo distante Y el soberbio en la cuerda floja Mantiene alta la vista en su equilibrio Sobre su frente la carpa Recuerda un rito tan triste como antiguo Un rito antiguo Resuena el ladrillo distante Resuena el ladrillo distante Y el ahogo de un sollozo Resuena el ladrillo distante Y el ahogo de un sollozo Resuena el ladrillo distante 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 Un hombre solo 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 Un hombre solo